Hola, bienvenidos a esta velada de los premios Ernesto Matcauslansojo a la mejor crónica del carnaval 2023. Zahid y yo estaremos acompañándolos en esta velada. Zahid, te cuento que se postularon más de 60 crónicas, 16 jurados y por supuesto un reconocimiento vida y obra al maestro en periodismo Osvaldo Sampaio Coa. Lo que ustedes hoy van a ver son indiscutiblemente la premiación de ese reflejo, de ese legado de lo que dejó Ernesto Matcauslan, no solamente en la vida de quienes somos periodistas y de quienes ejercemos este oficio, sino también un reconocimiento a aquellos lectores que durante muchísimos años han acompañado la vida de Ernesto Matcauslan a través de sus crónicas. Crónicas literarias, crónicas que permitieron conocer la idiosincrasia del Caribe colombiano a través del puño y letra de un hombre que todos siempre vamos a estar recordando. Y no es para menos, hoy se cumplen 10 años de un premio tan importante que hoy el canal regional Telecaribe ha querido también hacer parte y unir a la región llevándoles a ustedes los detalles de este premio. Por supuesto, Zahí, la invitación es para que todos nuestros televidentes se queden conectados con nosotros porque estaremos llevándole hasta sus hogares los mejores momentos de esta, la décima versión al premio de periodismo Ernesto Matcauslan, Soho 2023. Para más de los televidentes de la costa atlántica, hoy les tenemos un tema espectacular en mundo coseno. Bueno, Amparito, bienvenido al Caribe. ¿Cómo le gustaría morir? ¿Puedo ser de estos, no sé, no sé? Dime un código, por ejemplo. No puede, trabajó tanto y hizo tantas cosas que sigue vivo, sus cosas siguen rodando. Ernesto tenía la virtud de encontrar en el detalle pequeño la gran historia. Un ser excepcional con unas habilidades extraordinarias para ser periodista. Él vivía con el carnaval plenamente alegre, lo vivía intensamente, amaba el carnaval. Su corazón era completamente carnavalero, pero a su manera que era trabajando. Los diablos arlequines, 16 congos de oro, recorridos por el mundo. Los lenguamocha de Montecristo comienzan a procesar la información. Estos tres varones, junto con 10 compañeros más, tan machos como ellos, se transformarán en estrafalarias mujeres. Son de negro, la explosiva mofa del carnaval. Leopoldo Klee, Rey Momo 2003, poseedor del mando en el Garabato del Norte. Ernesto Matcauslan, Las Crónicas, en nuestro canal. El día de hoy, tenía una forma mágica de apuntar hacia el corazón y de lograr provocar una emoción. Yo creo que esa es la clave del éxito de una buena crónica. Él me enseñó que el periodismo se tiene que sentir. Él me enseñó que los olores se tienen que describir. Él me enseñó que los pasos se tienen que sentir. Él me enseñó que el mar habla. Me enseñó que el viento hay que escucharlo. Y me enseñó que en el alma y en el corazón de los costeños está nuestro mayor tesoro. Ernesto era una persona entregada, disciplinada. Un amigo y un creador tenaz. Exigente. Tenía una forma mágica. Incansable. Contador. Contador de historia. Es un honor. En realidad que el carnaval se haya decidido ponerle a este premio Ernesto Macaula. No pudieron haber encontrado un nombre mejor. Con el solo nombre de Ernesto Macaula me parece que ese es un premio digno. Y que de alguna forma u otra va a comenzar a abrir una buena brecha para los cronistas locales. Hablar de Ernesto Macaula es hablar indiscutiblemente de un gran profesional, pero también no nos podemos olvidar de ese gran ser humano, de ese buen jefe, de ese buen amigo, pero también de ese buen hijo y de ese buen hermano. Y por supuesto aquí nos encontramos con sus familiares y su mamá. ¿Qué es lo que podríamos recordar de Ernesto Macaula en un día como hoy? No, yo empecé a llorar hace rato, porque me emociona mucho ver que la gente todavía lo quiere tanto. Esto para mí es muy emocionante. Y no hay nada que engrandezca más que el corazón de una madre es ver cómo la gente puede apreciar el hijo. Y yo creo que, señora Nancy, todos los años, cada vez que usted pueda venir acá, va a sentir eso. Sí, seguro que sí. Porque es que eso no se quita, sale nunca del corazón. Ese orgullo tan grande mezclado con tanta tristeza. Entonces eso no se quita así de fácil, mi amor. Muy bien, Daniela. Hablemos, hablemos de, ahorita hablábamos del hijo, hablábamos del profesional, pero del hermano. Bueno, el hermano hace mucha falta todos los días de la vida y, no, vivo muy orgullosa de mi hermano y de que sigue vivo en el corazón de todos los barranquilleros. Esta mañana me monté en un taxi y ya el chofer de una vez me empezó a hablar de mi hermano y todo el mundo lo quiere y todo el mundo se acuerda de él. Ya son 10 años, 10 años. ¿Qué es lo más importante o qué es lo que más recuerdas de tu hermano como periodista y como ser humano? Como periodista y como ser humano, bueno, como periodista porque se dedicó a contar todas las historias nuestras de aquí de la costa. Y, bueno, como hermano, el apoyo, el amor tan grande que nos dio a todos. Señora Nancy, yo no la quiero dejar ir sin que nos cuente una infidencia de niño. Cuando usted de pronto en algún momento pudo ver y dijo, este pelado va a ser un buen periodista. Bueno, te acuerdo que yo, cuando él estaba así pequeño, yo no le veía ninguna inteligencia por ninguna parte. Vivía todo el tiempo pateando la bola, rompiéndome las cosas de la casa con la bola y cosas así. Eso es lo que recuerdo de él. Entonces, para mí fue una sorpresa ver el día que entró Valeraldo a trabajar y entonces Olguita Emiliani me dijo, ¡qué inteligente que es ese muchacho! Y desde ese entonces me di cuenta que era inteligente, pero yo no me había dado cuenta. A mí me parecía un muchacho muy travieso, pero no sabía que era tan inteligente. Y mira hasta dónde llegó la inteligencia, hasta tener un premio y por supuesto nosotros honrar su vida y su obra indiscutiblemente. Muchas gracias, gracias por estar aquí y gracias por hacer parte de este especial del canal regional Telecaribe. Y como siempre, este año el premio Ernesto Macausland también tiene un premio muy importante y es el premio de Vida y Obra. Y no es para menos, un hombre locutor de la radio barranquillera, profesor, docente, insignia de la Universidad del Atlántico, un orgullo para el Caribe colombiano, Osvaldo Sampaio. Y hoy recibe este premio Vida y Obra. Saíd, muchas gracias. Para mí es un momento muy emocionante. Quiero compartirlo con Nati, contigo, con todos los previdentes, porque soy hechura de Telecaribe. Aquí aprendimos todo. Aquí no vino ningún profesional. Todos fuimos hechos en Telecaribe. Y logramos, en el caso mío, encauzarme lo que es la presentación, los espacios de opinión. En cubrimiento de todos los eventos del Carnaval de Barranquilla. Y fue mi escuela, siempre Telecaribe y sigue siendo mi escuela. Y a Barranquilla, a Carnaval, mi gratitud infinita, porque me da la ciudadanía, pues, barranquillera. Yo soy de Maranguer, pero todas mis familias, barranquillera, mis hijos, mi esposa, todos son barranquilleras. Así es, Osvaldo, me encanta saludarte. Y, por supuesto, estar acompañando a Saíd, aquí en la Alfombra Roja, más de 40 años ejerciendo esta hermosa labor de comunicar, de ser periodista. Por supuesto, también de transformar, de ver, darse cuenta cómo el Carnaval de Barranquilla ha traspasado distintas etapas. Y, por supuesto, ¿qué le quieres decir a estos televidentes que han estado contigo todo el tiempo y que te han apoyado, no solamente de tu labor como locutor, sino también como presentador de nuestro canal Telecaribe? Sí, darle las gracias a Carnaval por ser depositaria de todas estas manifestaciones culturales de toda la costa norte del país, desde La Guajira, el Banco Magdalena, las Sabanas de Sucre, Talaigua, Santa Marta, el Atlántico, obviamente. Barranquilla ha sido depositaria, no solamente depositaria, sino que ha mantenido, ¿verdad?, ese amor por el Carnaval de Barranquilla que es creciente. He tenido la oportunidad de presentar todos los eventos del Carnaval, pero también el honor de ser el maestro de ceremonia de íconos de la ciudad de Barranquilla, como el Aeropuerto Cortizos, el Teatro Municipal Amira de la Rosa o el Centenario del Departamento. Esto realmente, para mí, me da el derecho de sentirme barranquillero. Cuando a uno le dicen, le vamos a dar el premio Vida y Obra, ¿qué es lo primero que se le puede venir a la cabeza? Mira, Said, si te lo digo he llorado, porque comienza uno a regresar esa cinta, desde los comienzos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, donde debimos ser tenaces, persistentes, no arrugarnos. Es una lucha de más de 40 años, de muchas dificultades, desde el punto de vista económico, familiar, pero está por encima de cualquier cosa la pasión por lo que a uno le gusta. Yo pude ser médico, ¿verdad? Yo quise ser médico. Yo pude ser maestro, lo logré, pero mi primera opción fue ser comunicador social y periodista. No tuve la oportunidad de estudiarlo, pero con la escuela de ustedes jóvenes y de los veteranos, yo aprendí, aprendí todo, aprendí todo, ahora aquí le digo todo, mi universidad es barranquilla. Y le confieso algo, ha sido inspiración para muchos, y hoy, nunca se lo he dicho, y hoy aprovecho las pantallas para decírselo, fue inspiración para mí, porque a mí alguien me decía, tú no puedes ser periodista si no eres graduado de un comunicador social. Yo soy licenciado en español en literatura y dije, pero es que Osvaldo Sampaio lo es, y yo voy a ser como Osvaldo Sampaio. Así que como mi vida, has inspirado la de muchos, y no queda más que agradecerte. Y bueno, listo para recibir entonces el premio, Osvaldo, muchas gracias. Así es, darle las gracias también a todos esos estudiantes de Radio en la Escuela, a un proyecto que yo lideré por más de 25, 30 años en la Secretaría de Educación Distrital, donde muchos jóvenes hoy son periodistas también, gracias a esas primeras semillas que logramos nosotros abonar. Osvaldo, por último, ¿cuáles son las palabras para los televidentes que te están viendo en estos momentos y que te han apoyado en todo este tiempo en tu carrera? Darles las gracias, yo creo que la gratitud inmensa, perenne, infinita para todos ellos, porque ellos me han acompañado en todos los momentos y etapas de mi vida, como periodista, como locutor, como reportero, como presentador, como profesor. Pero imagínense, todos ellos me han apoyado y me han animado a través de sus comentarios. Entonces, ahora que están en las redes, es mucho más fácil que por lo menos lo motiven a uno. Muchísimas gracias, de seguro estaremos acompañándote en este momento tan especial. Y continuamos en esta entrega de los premios Ernesto Macausland, acompañándolos a ustedes a través del canal regional Telecaribe, en este especial que el canal ha hecho para ustedes. Y siguen llegando las personas, ahorita teníamos Osvaldo Zampallo, que recibirá el premio de Vida y Obra, pero nos acompaña uno de los miembros del jurado. Sin duda alguna, uno de los periodistas más aclamados, más queridos que tiene la ciudad de Barranquilla, pero que también tiene Colombia, y él es Juan Diego Alvira. Juan Diego, bienvenido a tu canal, al canal regional Telecaribe, y qué alegría tener. Estoy feliz de estar en Telecaribe, la verdad, un abarazototote para todos los televidentes, y sobre todo haciendo parte de este maravilloso evento que es nada menos y nada más que este premio, reconocimiento en homenaje a un gran periodista para el Caribe colombiano. Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te recibió Barranquilla, primero que todo? Me recibió con esos vientos y esa brisa espectacular, con el cariño, el afecto. Yo cada vez que llego y piso suelo, Barranquillero y Atlántico, me siento de esta región, me contagio automáticamente. Juan Diego, eres jurado de uno de los premios más importantes de periodismo en la región Caribe colombiana, y por qué no decirlo también del país. ¿Qué te llevas de esta experiencia, de todas esas crónicas que estuviste analizando? El Caribe tiene magia. Los coronistas, reporteros, periodistas, inclusive los aficionados a este mundo de contar cuentos, contar historias, contar la tradición del Caribe, tienen algo especial, que solo encuentra uno acá y que los hace nacional y también universal. Es la capacidad que tienen para ir al detalle, describirlo, emocionarlo a uno como lector de lo que están describiendo, y encontré mucho de eso. Mi categoría, por ejemplo, fue la de aficionado a la crónica, donde pude degustar esa prosa chévere, ese contacto humano, de la maravilla de contarle a uno, ¿qué representa el Carnaval de Barranquilla para toda esa región y para el país y para el mundo, además? Hay algo que Ernesto nos enseñaba mucho, y era que él tenía la magia, porque era como una magia, de hacer a uno conectar las emociones y los sentimientos con lo que él estaba sintiendo, con lo que él sintió, pero también con lo que uno estaba leyendo. ¿Lograste esa conexión? Sí. De hecho, la historia por la cual, digamos, voté al final para escogerla como la mejor de esa categoría, logró mostrarme lo que en últimas representa el Carnaval para la gente de esta región. Manejó una prosa muy bonita, descriptiva, detallada, que nos narraba muy detalladamente lo que representa el Carnaval para estas personas que, además, estaban viviendo, acababan de vivir un momento supremamente difícil, pero donde el Carnaval como que inyecta nuevamente esa energía, ese optimismo, ese deseo de querer superar la adversidad y seguir adelante. Juan Diego, y por supuesto, las palabras a todos los participantes, a todos aquellos periodistas que se atrevieron a postular sus crónicas aquí en el premio Ernesto Macausland. Creo que Macausland, sin duda, lo fue, es y seguirá siendo, a través de sus historias, de sus crónicas, toda una institución del periodismo, de la manera chévere, simpática, inteligente y aguda, de querer contar cosas, de conectarse con la gente, con el público y de mostrarnos todo ese gran bagaje historial y toda esa tradición que hay en eventos tan lindos y emocionantes como lo son un Carnaval como el de Barranco. Juan Diego, muchas gracias por habernos acompañado aquí en este especial del canal regional Telecaribe. Por supuesto, seguiremos acompañándonos a ustedes también desde sus casas, mostrándoles cómo ha sido este maravilloso premio que se vive en la región Caribe colombiana. Tengo que dar una gran inspiración en este momento porque volver a ver la fábrica de culturas con tantas caras amables, recordando a Ernesto, es muy, muy emocionante. Entonces ya me van a regalar por no seguirte a mi reto, pero realmente tengo que respirar profundo para poderme dirigir a ustedes y saludarlos. Agradecerles su presencia en esta tarde tan importante para el Carnaval de Barranquilla, tan importante para el periodismo, pero más aún para las historias que se cuentan desde nuestro mundo costeño. El premio Ernesto Macauza Zonjo tiene 10 años de estar sucediendo de manera ininterrumpida y cada año se reinventa, cada año da un giro, ha pasado de la presencialidad a la virtualidad y nuevamente nos encuentra, nos reúne en esta ocasión en la fábrica de cultura, el escenario más importante de la cultura de nuestra ciudad, para recordar el género favorito, el género por excelencia de Ernesto, aunque se desempeñaba con mucho éxito, en diferentes géneros del periodismo, la crónica se le daba naturalmente. De Ernesto aprendimos muchísimo, los que tuvimos la fortuna de tenerlo en nuestra vida como maestra y algo muy importante que hoy me llevo en el corazón y que recuerdo especialmente en esta tarde es que a pesar de todo lo que suceda, lo que nos queda es el amor. Gracias al amor superamos cualquier dificultad, cualquier desafío, cualquier confusión que tengamos al estar mirando el suceso más importante del carnaval, en la danza, al escuchar un tambor que no se sabe, como periodista, dónde está la historia, cuál será esa noticia que hay en el carnaval. Creo que hay que mirar con ojos del amor los instrumentos, los rostros, el vestuario, el ritmo, la majestuosidad de nuestra monarquía y en cada uno de esos momentos a través de los ojos del amor que Ernesto nos ayudó a usar para encontrar la noticia y para poder realizar y cumplir con los compromisos periodísticos ahí encontraremos la historia. Una de las grandes características que tienen los premios Ernesto Macaulán es indiscutiblemente que se convierte en una cuna de grandes, de grandes maestros, de encuentros del periodismo, de periodistas, de cronistas y para nosotros por supuesto es un orgullo tener a dos grandes, Juan Lozano y Darío Luis Méndez que nos están acompañando en este especial del canal regional Telecaribe. Gracias por estar con nosotros en estos premios Ernesto Macaulán, pero ante todo por visitar nuestra ciudad. Feliz de estar aquí. Hemos aprendido, hemos gozado esta ciudad, hemos recibido la calidez de la gente y hemos visto unos trabajos sobresalientes sobre este patrimonio de todos los colombianos y de la humanidad que es el Carnaval de Barranquilla. Darío, cuéntanos, ¿cómo te sentiste al poder hacer parte de esta décima versión de los premios Ernesto Macaulán? Me sentí tan feliz como lo vi la primera vez que tuve esa oportunidad, esta es la segunda y más aún poder venir a la entrega y participar de esta fiesta y por otra razón muy especial y es un vínculo afectivo profundo, intenso que tuve con Ernesto Macaulán. Cuando hablamos, bueno sé que hay bastante ruido acá, pero cuando hablamos de esas crónicas ustedes logran palpar esa esencia y ese legado de Ernesto Macaulán que era un hombre que escribía con una literatura, con una descripción que lo hacía uno conectarse con eso que él vivió y lograba uno despertar esa emoción del lector. ¿Lograron encontrar eso en las crónicas? Tuvimos la fortuna los dos de trabajar con Ernesto Macaulán en el noticiero QAP y cuando vemos un premio que honra su memoria y vemos que tratan de perpetuar su legado entendemos que tiene sentido el gran cronista y las nuevas generaciones tienen un referente que se ve reflejado en esas crónicas. Muy bien, dos grandes que nos acompañan el día de hoy en los premios Ernesto Macaulán continuamos acompañándolos a ustedes en este especial del canal regional Telecaribe. En esta ocasión que congrega el periodismo de Barranquilla y de la región Caribe colombiana exaltamos el trabajo de uno de los locutores, periodistas y docentes más queridos de toda la región Caribe colombiana Osvaldo Zampallo Cobo Talento, constancia y disciplina Todo esto encierra y se constituye en la columna vertebral de lo que es la base de ese ser que le va a servir a la sociedad que va a tener notoriedad y trascendencia Todo esto lo encierra Osvaldo Zampallo Cobo A mí me trajo la radio desde niño, desde los 6, 7 años y tenía tanto deseo de incursionar en la radio que como niño participé en los programas infantiles cantando cuando realmente no me gusta cantar pero lo hacía simplemente para presentarme y decirle que iba a cantar una canción de tal compositor y que fue popularizada por determinado intérprete queriera ser locutor Y todos los que hemos sido admiradores de su carrera como locutor, como presentador creo que el primer contacto que tuvimos al conocerlo fue auditivo y escuchar su voz a través de la radio Lo primero que tengo que decir es que hoy gracias a Dios por la vida de Osvaldo Zampallo por compartir todo este tiempo, más de 20 años y compartiendo muchas cosas en la parte laboral, en la parte personal y lo que tengo que decir es que Osvaldo Zampallo es un hombre muy especial muy humilde, muy cariñoso, dado a la gente Me honra la amistad de Osvaldo Zampallo por sus características de la vida y obra y del compromiso social y periodístico y educativo que ha tenido durante sus más de 50 años de actividades académicas Ese don de maestro que lo caracteriza es una de las cosas que yo más admiro porque justamente eso permite ver en él una persona con un gran sentido social de trabajo por la comunidad apasionado podría decir que es la pasión de esta persona en términos de su arte que es el arte de la comunicación de que él es un ser en comunicación va entregando mensajes con su andar y ese mensaje está acompañado con un sentido de la ética porque en él está el compromiso con el periodismo Yo amo el periodismo porque me ha dado una oportunidad de servirle a la gente de interactuar con la gente de conocer los problemas de la gente de, aun cuando no seamos figuras políticas para resolver los problemas encauzarlos y buscar la manera de que la gente tenga alguien que la escuche y que en una u otra forma sea mediador para la solución de esos problemas Cuando escucho la voz de Osvaldo a mí me genera esperanza por muy difícil que sea la noticia que esté contando creo que lo dice en un tono muy esperanzador y no en un tono pesimista No lo esperaba y es la primera vez que me hacen este tipo de reconocimiento Para mí todos los trofeos son meritorios todos, todos los trofeos y reconocimientos pero este tiene hoy para mí un significado muy especial porque de una u otra forma es un reconocimiento a todo lo que ha hecho en los diferentes medios de comunicación por la máxima fiesta folclórica de Colombia como lo es el carnaval es el carnaval de Barranquilla Un aplauso para Osvaldo Sampallo Invitamos a nuestros reyes del carnaval 2023 a Natalia de Castro a imponer el turbante de la tradición y a la gerente del carnaval Sandra Gómez a entregar esta exaltación vida y obra Un fuerte aplauso para Osvaldo Sampallo Osvaldo Sampallo El aplauso para el maestro por favor Se le hace la imposición del truante de la tradición Bueno, me permito leer unos apartes de esta resolución que describe ampliamente todos los considerandos por los cuales el maestro Osvaldo es reconocido hoy y recibe el turbante de la tradición Osvaldo Sampallo Cobo periodista y comunicador social del Caribe colombiano La gerente del carnaval de Barranquilla y su junta directiva Por medio de la resolución 005 del 20 de abril de 2023 Concede el turbante de la tradición al señor Osvaldo Sampallo Pues la organización Carnaval de Barranquilla institucionalizó en el año 2018 el reconocimiento vida y obra en el premio de periodismo promigás a la mejor crónica del carnaval de Barranquilla para exaltar la trayectoria de un periodista cuyo legado enaltece nuestra fiesta Osvaldo Sampallo Osvaldo Sampallo es un referente del periodismo de la región caribe colombiana periodista locutor profesional presentador director de noticias programas de opinión en radio y televisión conductor de programa de entrevistas reportajes crónicas y de análisis es un periodista innato creador de su propia emisora radio ya fundador del radial matutino noticias ya con más de 40 años de trayectoria periodística tiene amplia experiencia en el carnaval de Barranquilla con el cubrimiento de los bailes tradicionales y se mencionan todos y cada uno de sus bailes Osvaldo Sampallo desde su emisora radio ya ha emitido importantes piezas periodísticas que hacen parte de la memoria del carnaval de Barranquilla ha hecho grandes trabajos periodísticos de personajes de ciudad y el carnaval por tanto y en virtud de lo anterior resuelve exaltar la vida y obra de Osvaldo Sampallo Cobo por su dedicación y compromiso inigualable con el carnaval de Barranquilla Publíquese esta exaltación durante la ceremonia de entrega de la décima versión del premio Promigás a la mejor crónica de carnaval Ernesto Macausland Soho que se realiza en el teatro Luis Guillermo Henao de la fábrica de cultura el jueves 20 de abril de 2023 Entréguese copia de esta resolución al Ministerio de Cultura Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla Medios de Comunicación y en nota de estilo al homenajeado Comuníquese y cúmplase ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ser bachiller, ser profesional en la Universidad del Atlántico, ser locutor en una emisora musical, ser periodista en cadenas de radio, dirigir noticieros de radio y televisión. Y allí debo contarles que mi primer maestro fue Ernesto Macaulán, en Teleraldo, fue mi director, Miles, allí lo conocí, Miriam, un abrazo para ti. Allí lo conocí, exigente, riguroso y aprendimos con él. Después tuvimos a Humberto Mendieta, a otros directores y alcanzamos nosotros también a ocupar esa posición gracias al aprendizaje con estos maestros. A Humberto Mendieta le debo todo a ustedes, le debo todo lo que soy, valió la pena soñar y con mucha persistencia, con mucho rigor, con mucho sacrificio, pero les puedo asegurar que nunca sentí que eran sacrificio porque todo lo hice por la pasión, por el periodismo. A ustedes muchas gracias, que Dios los bendiga, a mi familia que me ha acompañado en todo momento, está aquí. A Domingo, mi hermano, que él no me considera que soy su hijo, pero fue mi padre en ausencia de mi papá, y fue quien me trajo a Barranquilla a terminar mi bachillerato por situaciones difíciles que se viven en las regiones muy vulnerables del sur del departamento de Bolívar. A mis hijos, a mis oyentes, televidentes, quienes nos siguen por las redes sociales, este reconocimiento es de ustedes y valió la pena. Gracias, Barranquilla, gracias al Carnaval, máxima fiesta folclórica de Colombia, y recibir este reconocimiento del Carnaval, de la empresa Carnaval que ha sido depositaria, depositaria de todas estas manifestaciones culturales provenientes del Magdalena, de las riberas del Magdalena, donde somos oriundos, pero tenemos el mismo río que nos comunica con Barranquilla, de las sabanas, de Sucre, Córdoba, del Magdalena, de la Guajira, del Cesar, eso es Barranquilla, eso es Carnaval, depositaria de las máximas fiestas folclóricas de Colombia. Gracias, Barranquilla. Que Dios los bendiga. Indiscutiblemente han sido momentos especiales los que hemos estado viviendo en este especial del canal regional Telecaribe de los premios Ernesto Macausla. Zahí, te cuento que este es el único premio a nivel regional que, por supuesto, enaltece la cultura en nuestro Caribe colombiano, así que, ¿cómo has pasado tú? ¿Cómo te has sentido en esta hermosa premiación? Como en casa, indiscutiblemente reencontrándome con muchísimos colegas que diariamente ejercen este maravilloso oficio como es el periodismo. Hacemos una pausa de este especial y ya regresamos. Iniciamos con la primera categoría, fotografía. El jurado estuvo conformado por los reconocidos fotoperiodistas César Martínez y Pedro Mendoza. En el 2023 se recibieron 42 fotografías que hacen parte de 8 trabajos publicados en medios impresos y digitales, como Periódico El Tiempo, página web eltiempo.co, página web La Gran Noticia, página web elheraldo.co, periódico al día de la casa editorial El Heraldo, página web Te lo cuento ya, periódico ADN Caribe y portal web zonacero.com. Veamos los nominados. Premio Macausland 2023, categoría fotografía. Los nominados son El Congo Grande de Barranquilla, la danza más antigua del carnaval, de Jason Gutiérrez, publicada en la página web de elheraldo.com. El barquero de Hades que goza en el carnaval de Barranquilla, de Banexa Romero, publicada en la página web del periódico eltiempo.co. La selfie de su majestad Natalia, de Johnny Olivares, publicada en el periódico Al Día, de la casa editorial El Heraldo. Buenas tardes a todos, buenas noches. Igual el tiempo en la fotografía no existe, porque la fotografía lo que hace es dejar instantes. Básicamente acompaña a César, con quien nos reunimos para evaluar los diferentes pies de fotografía que se presentaron. César, como ya les contaron a ustedes, pues tiene 44 libros publicados, igual número de premios de fotografía, y ha recorrido por los espacios del país en todas sus regiones, obturando con la cámara. Les quiero contar que cuando uno obtura, obtura por el lado izquierdo, o sea, por donde está el corazón. O sea, que eso hace que las cosas sean maravillosas. Estoy parafaseando un fotógrafo colombiano, y obviamente, pues, en su trabajo César ha estado en medios como Revista Semana, y es fotógrafo, el gran editor de libros, que es Benjamín Villegas. Como esas cosas del destino, que son mágicas, que solamente las produce el carnaval de Barranquilla, él vive actualmente en Zipaquirá, o sea, lo trajimos del frío. Y fue esa ciudad la que me dio a mí nacer, curiosamente, y donde tuve la oportunidad de tener mi primer cuarto de fotografía. Y la misma ciudad en la donde estudió nuestro gran premio, Gabriel García Márquez. Yo actualmente soy corresponsal del periódico El Espectador de Texto y Fotografía, y quiero decirles que lo más difícil en el carnaval de Barranquilla es hacer una foto, porque la estética siempre es perfecta, por el color, por la imagen y por los actores. Todo el material recibido fue de suma importancia, ya que tiene la pertenencia de utilizar los medios de comunicación para seguir manteniendo la imagen y la tradición del carnaval. Teniendo en cuenta las características que fueron presentadas, tenemos cuatro nominados. En los trabajos se evaluaron los aspectos como una matriz para obtener un puntaje final. Se determinó composición, estética, desarrollo de la narrativa visual, la técnica de la imagen, la correspondencia con la crónica, tal vez lo más importante, y la oportunidad periodística, y por supuesto, la identidad del carnaval. Es importante anotar que el carnaval por sí solo es una mezcla de colores y estéticas, que lleva a que un trabajo fotográfico sea cada vez más exigente. Nos permitimos parafrasear un texto sobre el legado de Macaula, quien fue mi jefe, mi compañero, y que aún extraño con el alma. De comillas, describió a este producto como un ser de naturaleza antisolene, alegre, franca, directa y ruidosa. Usó la crónica como pretexto para adentrarse con una descripción profunda de la naturaleza humana y, en general, todo lo que pasa en la costa caribe colombiana en particular. Las primeras de estas particularidades permiten que sus historias se acerquen a la literatura y puedan catalogarse como universales. Bueno, muchas gracias, Pedro. Qué interesante, nosotros nos movemos en este campo de la fotografía. Somos contadores de historias, pero desde lo visual, desde lo que estos aparatos, estas cámaras oscuras que hoy digitalmente nos permiten capturar todas estas manifestaciones culturales y, en este caso, lo que es el patrimonio de la humanidad representado en el Carnaval de Barranquilla. Teniendo estos parámetros en cuenta y analizando las diferentes propuestas que presentaron los diferentes fotógrafos y fotógrafas que participaron, pues encontramos estas cuatro finalistas, digamos que fueron las que más nos impresionaron, que son Intensidad de Guillermo González, el Congo Grande de Barranquilla, la danza más antigua del Carnaval de Jason Gutiérrez, el Barquero de Hades que goza en el Carnaval de Barranquilla de Banexa Romero y la selfie de Su Majestad Natalia de Johnny Olivares. Entonces, para anunciar a la persona ganadora de este premio de fotografía del Carnaval, yo quiero reconocer el trabajo de esta mujer fotógrafa que se llama Banexa Romero. Y es que esta fotógrafa, esta reportera gráfica se tomó el trabajo de documentar uno de los personajes representativos del Carnaval que es el Barquero de Hades y ella se dio el trabajo de... Ahí viene Banexa, nos va a acompañar acá. Imagínense, ella se tomó el trabajo de ir hasta la casa del Barquero de Hades. Vivió con él en su espacio íntimo. Es impresionante la serie que ella hizo. Además de eso, se fue y participó en el momento en que lo maquillan cuando él se viste. Lo vio como abogado, que es su profesión real. Y además de eso, se dio a la tarea de acompañarlo en el día y acompañarlo en la noche, en los desfiles del Carnaval. Banexa, qué alegría. Ahorita nos regalas unas palabras para que nos cuentes un poquito cómo creaste esta serie. Y es que este es el trabajo de nosotros como fotógrafos. No es simplemente llegar a un lugar y capturar una imagen. Es investigar, es compenetrarse con el personaje. Es hacer una inmersión periodística profunda de saber qué es lo que estamos documentando y cómo vamos a contar esa historia visual y fotográficamente. Entonces, pues, un gran aplauso para Banexa. Al centro, por favor, para que me quiten. En el escenario del maquilloso, el maquilloso, la cantura de Banexa. En el año 2023, la categoría Nuevos Cronistas contó con seis trabajos de jóvenes estudiantes y periodistas en formación, promoviendo su interés por este género periodístico, las historias y personajes del Carnaval de Barranquilla, que son publicados en medios universitarios y en medios de comunicación donde realizan sus prácticas profesionales. Se recibieron trabajos de los estudiantes del Programa de Comunicación Social y Periodismo de las Universidades del Norte, Sergio Arboleda y Tecnicoro, publicados en el periódico y la plataforma web el.com de la Universidad del Norte, el canal de YouTube de la Universidad Sergio Arboleda y medios Coopercom. Esta categoría tuvo también como jurados a los periodistas y docentes Carmen Peña Bisbal y Cristo Figueroa. Los nominados son Categoría Nuevos Cronistas Los nominados son Nicolás de Carnaval Entre la persona y el personaje De los estudiantes Mariana Chaparro, Jaime Villalobos, Valery Gómez, Jorge Luis Yepes y Mari Estefani Castellanos Emitido en Noticias USA BQ En el canal YouTube de la Universidad Sergio Arboleda Flores en Carnaval Una crónica diferente De Sam Smith Publicada en el periódico El Punto de la Universidad del Norte Los Escovitas Trabajo, Tradición y Carnaval De Mateo Rueda Gómez Publicado en Medios Coopercom Lo más importante en la práctica de este oficio es que lo que uno lea lo transporte a lo que está uno leyendo y eso es la invitación a los chicos y a las chicas que participen más que escriban más que observen más que describan más y ahora el ganador o la ganadora es Buenas tardes que gusto dar este nombre entonces en la modalidad Nuevos Cronistas el ganador es Sam Smith con Flores en Carnaval Una crónica diferente publicada en el periódico El Punto de la Universidad del Norte ¿Si está Sam con nosotros? ¿Sam? ¿Si está Sam? ¿Si está Sam? ¿Si está Sam? La categoría de radio contó con seis crónicas participantes Darío Fernando Patiño y Fausto Pérez Villarreal Tuvieron a su cargo el análisis de las crónicas radiales Emitidas en la emisora única 94.1 FM En el programa Viaje Latinoamericano Blue Radio de Caracol Televisión Medios Copercom Radio Nacional de Colombia Y RCN Radio Barranquilla Los nominados son Categoría Radio Los nominados son Tradiciones Folclóricas del Carnaval de Barranquilla El esfuerzo de los hacedores para no ir camino al olvido Del equipo periodístico de Blue Radio Barranquilla Integrado por Vanessa Saldarriaga Diana Ospino Kevin Gómez Ingel de la Rosa Y Adrián Jiménez Emitido en Blue Radio de Caracol Televisión El Carnaval Un ingrediente terapéutico para la vida De Vera Julidia Granados Publicado en Medios Copercom La música Elemento imprescindible del Carnaval de Barranquilla De Ricardo Ordóñez Publicado en Medios Copercom Buenas noches Si hubiera sabido que me correspondía De compañero un ganador De premio a la vida y obra En este mismo premio Macausland Pues tal vez no me habría atrevido a calificar ni a discutirle nada Pero Por fortuna coincidimos Y tenemos algo para anunciarles a ustedes Maestro Mejor crónica en radio Equipo periodístico de Blue Radio Barranquilla Integrado por Vanessa Saldarriaga Diana Ospino Keivan Gómez Miguel de la Rosa Y Adrián Jiménez Y mientras vienen bajando los ganadores Fausto y yo coincidíamos en que Es muy importante reivindicar Esto de la pequeña crónica Radial Dentro de una transmisión De grandes dimensiones Porque era una transmisión larga Ahora que está pues de moda el podcast Y la pequeña crónica Ha desaparecido un poco Pues Que bueno que estos Jóvenes periodistas Lo estén haciendo Y lo estén haciendo con esa calidad Una combinación Con La narración Lo que se cuenta Sin descuidar el dato Porque en algunos casos Nos Entonces Nos centramos solamente En los testimonios 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 Y es importante Que haya combinación Del dato Respetando siempre La estética Del lenguaje Seguimos con la categoría Prensa Que este año Regresó después de un año De ausencia Con un total de ocho crónicas Participantes Reafirmando la importancia De la prensa escrita En el periodismo Contó Con jurados Como Marisol Cano Y Edgar Rey Sinen Los nominados Son La tradición del carnaval De Barranquilla El jaque Por los ritmos Modernos De Flor Díaz Publicado en el periódico El Tiempo De Bogotá Carolina Manotas 70 años De un reinado Marcado Por la alegría De Jesús Bobea Publicado en el diario El Heraldo De Barranquilla Las Caimanas La comparsa Que le cambió el género Al caimán cienaguero Se va al carnaval De Barranquilla De Elina Robles Publicado en el periódico Publimetro Colombia Buenas noches a todas Y a todos Lamentablemente La doctora Marisol Cano Busquets No nos pudo acompañar Esta noche Mis problemas En la universidad Javeriana Donde ella trabaja Le impidió llegar Sin embargo Quiero destacar La paciencia Que tuvo ella Sobre todo Como periodista Que es Acarta Cabral De la escuela Del espectador De los canos Y de verdad Que Tuvimos una reflexión Y una invitación A los jóvenes Y A cultivar La elaboración De crónicas No es nada fácil Por supuesto Pero Escogimos La que nos permitió Mirar Una temática Diferente Que tuvo un concepto Bien interesante Aunque Podríamos encontrar En las tres Que seleccionamos Algunos aspectos Importantes Otros Un poco bajos Pero que Nos pareció Interesante Premiar La mejor crónica Alina Robles Las caimanas La comparsa Que le cambió El género Al caimán Cienaguero Se va al carnaval De Barranquilla Es una Transcripción Interesante Es una crónica Maravillosamente Concebida Y bueno Yo pienso Que le salió Competencia Al caimán Mucho Tepito Cebo... ... ... ... ... ... Muchísimas felicitaciones a cada uno de los que lograron hoy llevarse esa gran estatuilla en homenaje a Ernesto Bacaula. Por supuesto, al maestro Osvaldo Sampaio, quien le hicieron entrega de reconocimiento vida y obra este año en los premios Ernesto Bacaula. ¿Sabe qué me llamó poderosamente la atención? ¿Cómo lograron impregnar esa idiosincrasia del ser caribe en cada una de las crónicas y también los cortometrajes y todas estas publicaciones periodísticas que hoy se llevan este galardón de los premios Ernesto Bacaula? Hasta una próxima ocasión los estaremos acompañando. Yo soy Zahid Gómez y Natalia Ruiz los estuvimos acompañando en este especial de los premios Ernesto Bacaula por el canal que una a la región, Canal Telecaribe. ¡Suscríbete al canal!